hola hola estamos aquí en el hoodstone river con este con eva yo y aquí pasándola viendo la naturaleza si en esta mañana hermosa que está ahora aquí aquí vamos a caminar un rato pasarla un rato si aquí vamos a estar un buen rato y vamos a pasar aquí esta mañana un pescadín aquí un día yo me tomé una foto una vez creo que hasta le subí un vídeo en el canal viejito de mis vlogs y nos vemos después y